Justísimo pequeño homenaje grande, de gratitud por cuanto nos ha ido ofreciendo. Es dificilísimo elegir entre tanto bueno. Permitidme que destaque la publicación de mucho y muy bueno de nuestros aragoneses. De Ignacio Martínez Pizón, desde la ternura del dragón a María Bonita. De Jesús Moncada, sobre todo el gran camino de Sirva. De Soledad Puertolas, espero que me abrigo a todos mienten. Luego se le escapan algunos, también ocurre. Hay que buscar más, hay que renovar la cantera. Porque algunos se escapan. De Javier Tomeo, desde aquellos Amado Monstruo, el Castillo de la Carta Cifrada, tan magníficos. De la discoteca de Cécil y Tomeo, que anda por aquí. Las cosas de Ismael Grasa, de Madrid al Cielo, Días en China, la Tercera Guerra Mundial. Las reediciones de Maurín, no hay que dejarlas aparte. Creo que es nuestra mejor editorial aragonés. Nuestra más importante editorial aragonés. Y eso se merece mucho cariño. Gracias. Gracias. Gracias.